No quiero dejarte de mirar Para conocerme a quien es la Para que no se conozco la mano Quieres mirarte 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 Dejemos todo el miedo atrás Contigo quiero hasta el final Que nada me va a hacer dudar Y salir corriendo No quiero dejarte escapar No puedo creer que seas real Acabaste con mi soledad No puedo creer que toda la vida No puedo creer que sea real No puedo creer que sea real ¡Suscríbete al canal!